Buenos días, señor presidente, señores senadores, un gusto estar acá. Nosotros tenemos una presentación, si la pudieran poner, por favor. En primer lugar, yo quisiera señalar que la violencia en los liceos para nosotros no es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de educación. Cuando además uno tiene una situación como Providencia, en que el ochenta y tantos por ciento de los alumnos vienen de cincuenta comunas distintas, además hay una dificultad para los padres y apoderados de llegar al colegio. O sea, cuando vive en Puente Alto, venir a una reunión de padres y apoderados en Providencia, francamente, no viene. Cuando usted estudia en un colegio particular, pagado, parte en prekínder y termina en cuarto medio. Con sus amigos, usted conoce a sus amigos, a los padres y los amigos, hay una sensación de familia. Acá, prekínder, o sea, parvulario es en un lugar, después viene la tómbola, de primero a sexto o de primero a octavo, otro colegio, otra vez la tómbola, se vuelven a mezclar todo, no hay ninguna red. Imagínense que en el Astarria ingresan once cursos, once cursos, al mismo tiempo en primero medio. Entonces, claro, qué contención, qué sensación de apoyo puede haber ahí. Tenemos psicólogos y los estudiantes y los padres nos exigen psicólogos, perdón, no mejora nada la salud mental. Porque son psicólogos que, imagínense, usted puede tener trece, pero con mil doscientos alumnos, igual no son nada y además no los pueden tratar. Después tenemos enormes brechas en sus grados de aprendizaje cuando llegan a séptimo y a primero medio. En los liceos vienen niños que de verdad no entienden lo que leen en séptimo o en primero medio. Niños que no saben multiplicar ni dividir. Y hay otros que quieren estudiar ingeniería y los tienen que tener a los cuarenta y cinco en un mismo curso. ¿A quién le hace clase? ¿Al más adelantado o al más atrasado? Entonces, eso va provocando frustración, rabia. Además, si usted no entiende nada, ¿qué hacen en las clases? O sea, si da lo mismo que ponga atención, porque no entiende nada. Después tenemos, y eso es, porque efectivamente uno puede hacer un aprendizaje en cuarto básico, ya les voy a contar, pero cuando después se mezclan todo en séptimo o en primero medio, eso es un desastre. Después tenemos una sensación enorme de infelicidad de los niños por falta de certeza. Tienen miedo, tienen miedo de sus vidas. No saben a qué se van a dedicar, no saben cómo se van a ganar la vida. Están preocupados por el tema del cambio climático. Están llenos de certeza y de infelicidades. Y cero apoyo de la familia, del colegio, de la comunidad, de nada. Tenemos además una precariedad en la convivencia por la pandemia. Sencillamente no se les olvidó cómo interactuar. Y finalmente, quiero contarles que el famoso proyecto PIE de inclusión no puede ser más desastroso. Pero desastroso. O sea, nosotros tenemos, y estoy hablando, por ejemplo, de básica, se supone que nos pagan cinco niños que pueden tener temas especiales, pero nosotros podemos tener 11 o 12 en un curso. Y usted tiene un profesor de primero, segundo, básico, con un niñito que se descompensa, con otro que empieza a gritar, con otro que se le abraza a la profesora. Es imposible hacer clases. Y estamos, y les quiero decir, no se están tratando bien los niños con PIE, porque sencillamente no nos dan los recursos, ni siquiera tenemos el espacio físico para ponerlo. Y además, los niños que no tienen necesidades especiales no están aprendiendo nada. Peor ley, que esa pocas veces he visto. Nosotros tenemos directores muy poco preparados. A nadie le enseñan a ser director. No tienen forma de armar equipo. No saben qué equipos deberían armar. No saben cómo debería funcionar una UTP. No saben cómo debería funcionar Convivencia. Además, no tienen tiempo, porque están llenos de pega administrativa. Y uno los ve y dice, pero este señor o esta señora entra al colegio y no dura cinco minutos. No tienen idea de cuáles son los criterios ni qué tipo de personas deberían tener. Entonces, después tenemos profesores antiguos que no saben cómo enfrentar los temas nuevos. La funa, los temas de género, salud mental grave. Tenemos muchos niños con ideación suicidia. Muchos. Tenemos niños que están a la espera, afuera de la puerta, de octavo básico, con arma blanca. Ayer, el viernes, hirieron a otros niños, en octavo básico. Y, por lo tanto, los profesores actúan desde el miedo. De verdad, no saben cómo enfrentar este tema. Nosotros tenemos muchos programas aislados. Que uno para tener psicólogo, otro para tener mejor vivir, otro para ver... Ninguno resulta. Ninguno. Porque son todos aislados, todos los maneja alguien distinto, no se articulan desde el establecimiento. Y, finalmente, realmente, lo único que hacen es recargar el trabajo cotidiano. Pero no rinden nada. Nos gastamos una millonada de plata en todas estas cosas. Cero aporte. Cero. Porque, en realidad, esto se debiera articular desde la... Todas las comunidades son distintas. Cada colegio tiene... Hay colegios, por ejemplo, que son mixtos, otros que son monogéneros, otros que tienen distintas tradiciones. Usted no puede tratarlos a todos iguales. No son iguales. No son iguales los padres, ni tampoco los alumnos, ni tampoco el cuerpo docente, ni nada. Miren, la gente que hace los currículum no tiene idea... Nunca se ha parado frente a un curso. No tienen idea la cantidad de cosas que están... Las cosas, además, estúpidas, absurdas, que no les va a servir nunca. Y quiero decirle que, mientras tanto, al niño no se le piensa pensar. No se le enseña a dialogar. La mayoría no entiende lo que lee. Y la mayoría, y estoy hablando de liceos, no dominan bien las cuatro operaciones básicas. Y le estamos enseñando lo que lea. La superintendencia es un desastre. La verdad, es un desastre. Lo único que se dedica es hacer sumario. Primero, necesitamos, realmente, lo más importante es directores debidamente preparados. Después tenemos, necesitamos directores y equipos menos sobrecargados por funciones administrativas. Quiero señalarles que la cantidad de burocracia es terrible. O sea, nadie se imagina la cantidad de burocracia que hay. Necesitamos, además, continuidad del grupo humano. Nosotros necesitamos que, igual que en el colegio particular, partan en parvularia y terminen todos juntos. Algo tan sencillo. Miren, esos vínculos de cariño, de cariño con los compañeros, que lo conocieron de chico, y que lo quieren, usted se porte bien, se porte mal, sea bueno para las matemáticas, sea malo, lo quieren porque lo quieren. Eso no se da en los colegios. Y me parece súper injusto que sí se dé en el colegio particular pagado. Nosotros, por ejemplo, ya estamos funcionando, pero olvídense el problema de funcionar colegio. Funcionamos, por ejemplo, un prekinder y kinder con un colegio básico. Queremos fusionar colegios básicos con liceos. Que pase el curso completo. Pero, un lío. Pero, para mí, es como un derecho natural en la persona. Después necesitamos, pero además, incluso con el espacio físico se genera un lazo. O sea, yo cuando paso por mi ex colegio, todavía me da, porque todas esas cosas van creando, se fijan, estabilidad. Van creando comunidad. Y eso es lo que le falta a nuestros niños hoy día. No tienen comunidad en sus barrios, no tienen comunidad en su familia y no tienen comunidad en el colegio. Necesitamos, además, cuando hay tomas, por ejemplo, nosotros necesitamos clases online. Y mañana vamos a empezar a hacer clases online, aunque el ministerio nos ha dicho que no. Y lo vamos a hacer igual. Estamos tratando de evitar frustraciones, porque la verdad es que no hay nada peor que tener un alumno, en sexto básico, en séptimo básico, que no sabe leer. A ver, dígame usted qué hace toda la mañana y hasta las tres o cuatro de la tarde si no entiende lo que está leyendo. Entonces, hicimos, por ejemplo, el programa Leo y Aprendo, que además no es nada de caro, nada de caro. Lo hicimos el año pasado, 1.600 beneficiarios de primero a cuarto básico. Bajamos de un 23% a un 3% los estudiantes no lectores a nivel comunal, de 23 a 3. Y ni siquiera empezó en marzo, empezó por ahí por junio. O sea, lo que les quiero señalar es que se pueden resultar, se pueden obtener resultados dramáticos con un poco de plata y con un poco de organización. Hicimos también el programa Pienso y Rezono Matemáticamente para los mismos 1.600 beneficiarios de primero a cuarto básico. Y en cuarto básico subimos de un 41% a un 78% la cantidad de niños que de verdad dominan las cuatro operaciones básicas. Y la verdad es que son cosas tan... Si esos niños no aprenden eso en cuarto básico, después van a ser frustrados todo el resto de su educación.